En un automóvil, la caja de cambios es un elemento que convierte el régimen de giro de la mecánica en el número de vueltas necesario para mover al vehículo dependiendo de las circunstancias. Dicho así, puede resultar algo complejo, pero poniendo el socorrido ejemplo de las bicicletas, probablemente se entienda mucho mejor. En la bici, aunque el ciclista mueva las piernas de un modo muy similar, el ritmo será muy diferente dependiendo de qué velocidad tenga engranada. La fuerza que realiza el ciclista puede variar poco para subir, bajar o llanear, pero la velocidad será muy distinta debido al funcionamiento del cambio, que hará que dicha fuerza se multiplique en marchas cortas o que se convierta en mayor velocidad en marchas largas. Dicho esto, cabe destacar que el funcionamiento final de un automóvil depende, por supuesto, de su mecánica, pero la actuación de la caja de cambios tiene una importancia trascendental, pues unos desarrollos de cambio mal escogidos o unas transiciones lentas entre marchas pueden hacer que un buen motor obtenga malas prestaciones, y eso no solo incluye la respuesta al acelerador, sino también los consumos finales. Lo primero que debemos saber del cambio es que es un sistema que, como decíamos en el ejemplo del ciclista, es capaz de multiplicar la fuerza o la velocidad de la mecánica, dependiendo de las necesidades. Para entender el modo en el que se puede multiplicar la fuerza haciendo el mismo esfuerzo, basta tomar el ejemplo de un balancín. En el ejemplo, el punto A y el punto B están a la misma distancia del punto de pivote P. Si hacemos fuerza en A hacia abajo, tendremos como resultado que en B se realiza una fuerza igual pero opuesta y un movimiento a la misma velocidad. Sin embargo, si el punto P se sitúa a una distancia tres veces mayor de A que de B, tendremos que, al realizar una fuerza en A, dicha fuerza quedará multiplicada por tres en B, mientras que el movimiento realizado por B será tres veces más pequeño. Esto es lo que hace la caja de cambios en el automóvil. Aunque el motor ofrezca la misma fuerza, la caja de cambios permite escoger entre mayor recorrido o mayor fuerza, para solventar mejor las necesidades de conducción de cada momento. Eso sí, en el caso de las cajas de cambio no se trata de movimientos rectilíneos, sino circulares. El efecto comentado en nuestro particular balancín es exactamente igual entre ruedas dentadas. Cuando una rueda dentada hace girar a otra que sea la mitad en tamaño, esta última dará el doble de vueltas pero tendrá la mitad de fuerza. Y sí, lo habéis pensado bien, esto es exactamente lo mismo que ocurre en las bicicletas entre el plato delantero y los piñones posteriores. Sabiendo lo anterior, es fácil comprender que a mayor número de marchas mejor se puede adaptar la velocidad y la fuerza a las necesidades de circulación, motivo por el cual, en principio, las cajas de cambio son más eficientes cuanto mayor número de relaciones poseen. En este vídeo trataremos la caja de cambios manual y en posteriores iremos analizando los siguientes. El funcionamiento de una caja de cambios manual se basa exactamente en los principios comentados, pues cuenta con una serie de engranajes, denominados piñones, que disponen de diferente diámetro y que, en función de cuál de ellos esté engranado, permitirá conseguir diferentes valores de velocidad y fuerza. Dentro de la caja de cambios hay dos ejes, uno de ellos se llama árbol primario y el otro árbol secundario. El árbol primario es el que recibe la fuerza desde la mecánica, mientras que el árbol secundario envía la fuerza hacia las ruedas. Tanto en el árbol primario como en el secundario existen una serie de engranajes giratorios denominados piñones, y el movimiento final de las ruedas dependerá de la relación existente entre el piñón del eje primario y el piñón del eje secundario. Para variar los piñones engranados entre el eje primario y el secundario, se desplaza el eje primario mediante los movimientos de la palanca de cambios, que actúan sobre unas horquillas que son las que mueven los piñones correspondientes de la caja de cambios. Veamos el funcionamiento de cada una de las marchas y el recorrido que realiza la fuerza desde la mecánica hasta las ruedas. En este caso tomaremos una caja de cambios de 5 velocidades. Primera relación, movemos la palanca para que los ejes engranen de tal modo que un piñón pequeño ataque a un piñón grande. Así el eje primario realizará muchos más giros que el secundario, es decir, que la velocidad del motor en forma de muchos giros del eje primario se desmultiplica para conseguir más fuerza a la salida del eje secundario. Segunda relación, en esta el piñón de ataque es algo mayor que el de primera y mueve un piñón del eje secundario algo más pequeño. Se mantiene así una desmultiplicación del giro del motor, pero menor de la que existía en la primera relación. Tercera relación, de nuevo encontramos que el piñón de ataque es más grande que el de segunda y engrana con un piñón del eje secundario más pequeño que el de segunda, pasando así a una menor desmultiplicación que nos sigue permitiendo conseguir una buena fuerza pero aumentando la velocidad final. Cuarta relación, movemos la palanca para desplazar de nuevo la horquilla, de tal modo que el eje primario se engranará con el secundario a través del piñón de ataque de la cuarta relación, más grande que el de tercera y engranando con un piñón del eje secundario que es más pequeño que el engranado en tercera relación. Lo normal es que en esta marcha todavía exista cierta desmultiplicación, de tal modo que el giro del eje secundario todavía sea menor que el giro del eje primario. Quinta relación, aquí necesitamos de nuevo desplazar el cambio para hacer que se mueva la horquilla y que engrane dicha relación. Con el piñón de ataque más grande de todos y el piñón del eje secundario más pequeño, lo normal es que en esta marcha se obtenga un giro del eje secundario algo superior al realizado por el primario. En el caso de que en alguna marcha de giro ambos ejes fueran el mismo, entonces estaríamos ante lo que se denomina como marcha directa. En las cajas de cambio más modernas y buscando obtener mejores características de confort y eficacia, los piñones del eje primario y secundario siempre están en contacto y unos elementos denominados sincronizadores, más conocidos como sincros, son los encargados de hacer que la transmisión de la fuerza se realice a través de unos piñones o de otros.